Mazamitla es un pueblo mágico y te voy a mostrar una pequeña partecita. ¡Ay, bonito el ambiente, lloviendo, amigos! Pero te voy a mostrar una cabaña o un fraccionamiento bien bonito aquí donde puedes rentar cabañas y hasta adquirirlas. Sé que te va a interesar, te va a gustar. A mí me pareció muy interesante e importarte mostrárselos porque a veces no sabemos ni precios, ni cómo esté todo para rentar, para quedarte y cómo es el ambiente. Así es que te invito a que te quedes conmigo para que conozcas este lugar. Mira, esta es la entrada al fraccionamiento donde están estas cabañas a escasos 15 minutos del mero centro de Mazamitla. Así es que aquí te voy a dejar toda la información. Vamos a ver. Amigos, de aquí en Mazamitla nos encontramos en un lugar llamado Mundo Aventura. Es un fraccionamiento que me encantó. Y me encontré una cabaña que se me hizo muy interesante es grabarles ya que está a la venta y además a muy buen precio. Así es que vamos a conocerla. Quizá alguno de ustedes esté interesado. Vénganse conmigo. Y bueno, amigos, entonces les voy contando que está lloviendo el día de hoy. Por lo regular el clima aquí en Mazamitla es bien fresquecito. No todo el tiempo está lloviendo, pero está bien, bien padre como se ve. Pero más que nada quiero que llevan un poquito los detalles para que relacionen el valor del precio y todos los detalles que tiene. Esta cabaña se vende con todo lo que van a ver aquí, todo lo que vean, camas, adornos, todo lo que ustedes van a ver aquí, con todo eso la van a poder adquirir. Así es que quédense porque les voy a decir el precio y ni me la van a traer. Amigos, se las voy a mostrar muy a detalle para que, o sea, conscientemente puedan verla, pero de igual manera ustedes pueden venir a verla y córranle porque si no la van a ver antes y se la van a llevar, ¿eh? Miren, viene igual con este asador que están viendo aquí, está prácticamente nuevo. Voy a hacerles también un recorrido un poco rápido porque hay varias personas que quieren ver el lugar, entonces yo también tengo que darles un poquito de prisa, ¿verdad? Miren, esta es una de las habitaciones. Como les digo, tal como la están viendo, así se entregan las camas, los colchones. Así como la ven, es para que lleguen, se meten y se queden. Aquí ya se ha vacacionado, vivía como ustedes quieran. Se van a impresionar. Miren, tiene su blackout, sus dos camitas, los pisos. Ahorita si ven un poco de agua en los pisos es porque les digo que está lloviendo, entonces estamos entrando y saliendo las personas que la están viendo. Vean nada más esta sala, amigos. Vean esta sala. Aquí está la pantalla. Incluye, incluye la chimenea. ¿Vean la chimenea que hermosa? Y vean despertarse y ir a desayunar aquí. Sobre todo con este paisaje de la Sierra del Tigre aquí. Vean nada más. Con estos ventanales, el comedor y la cocina. Así es que me voy a hacer un poco para acá para que vean bien, un poquito más a detalle. Aunque ya saben que no es lo mismo venir a verla físicamente, obviamente, pero se dan una pequeña idea. Sobre todo los paisajes, amigos, porque estamos en sierra. Entonces siempre van a tener este paisaje bonito al asomarse por sus ventanas, a levantarse y el fraccionamiento es privado. Aquí está un bañito. El baño está aquí en la parte de abajo. Es un baño completo. Están sus puertas. Igual hay dos o tres detalles que nos comentaron que tiene la cabañita. Detalles en el sentido de que se tiene que ir para movilizar en estas épocas, todo eso. Y esos detalles así se va a entregar muy bien equipadita. Pero para que ustedes la vean, yo ahora voy a ver. Miren, este lado también tiene su ventana, pero igual tiene su placa. Y vamos a subir al segundo de las. Vean las escaleras. Acá hay otra recámara que es la principal. Todo esto, toda esta parte tiene luz. Nada más que ahorita está un poco cerrada y se lo puedo mostrar. Como les digo, con un lugarito y un poco más acogedor. Pero quiero que den una pequeña vista desde aquí arriba para que vayan viendo qué padre se ve. Y qué padre está. Además, todo esto huele a madera. Es lupísimo. Ya saben, la montaña, amigos, la montaña. Y vamos al cuarto principal. Y luego vamos a ver la recámara principal. ¿Qué es todo? No me traje la luz. Me la había traído. Vean qué cosa tan bonita. Me voy a parar aquí para que se haga una vista desde la entrada. La cámara. Y vean desde que entras. Desde el tocador. La vista, amigos. Y el diseño que tiene. Vean nada más. Con esta cama súper grande. Aquí rico para que despiertes. Se ve hacia allá. Y si te vas hacia este lado, Vénganse conmigo. Vamos a... Aquí. Pues a un ladito tienes tu baño, tu ducha. Y obviamente por aquí puedes ver la Sierra del Tigre. Vean esa duchona, nonona. Vean la regadera. Qué impresionante. Y qué rico, ¿no? Qué rico levantarse así. Vean nada más. Y también me lo voy a llevar a dar un recorrido para que vean el fraccionamiento más cabañas que hay. De igual manera, si en esta se llega a vender, todavía queda un terreno que se puede construir del mismo diseño. Vean, todo es un diseño orgústico. Lámparas, todo esto. Y vénganse, porque creo que hay otra cosita, pero hasta la parte de abajo. Vamos a verla. Este lugar es un lugar bastante bonito, amigos, para descansar, para disfrutar con la familia. Yo les voy a estar dando aquí todo el informe ahorita a continuación. Desde el precio y todo, hay renta y venta. Hay muchas, amigos, pero esta es la que más me llamó la atención para traerles a ustedes. Y el precio no me pareció para nada mal. Recuerden que Mazamita es una zona turística, así es que la puedes utilizar para Airbnb. ¡Horriendo! Además, con un pequeño plus, vénganse, porque les quiero mostrar todavía una parte que ustedes pueden irle agregando a esta propiedad. Así es que vénganse para que la vean. Esta se encuentra en lo que es la parte de abajo. Pero quiero que vean que ya está como un poco preparada para que ustedes puedan hacer un cuarto de juegos, no sea, algo que se les ocurra. Lo que se les ocurra hacer por acá, pueden poner. Ahora sí, que en vez de rapidarle, se pueden venir aquí la parte de abajo. Igual pueden poner, como les decía, cuarto de juegos, algún jacuzzi, o hacerlo para una fiesta aquí con los amigos, reuniones, e igual van a tener esta parte, si se fijan, ya está semi-construido. y esto es para que ustedes hagan ahora sí que lo que ustedes quieran ya hacer. Esta parte está así, digamos que sin la construcción, pero sobre todo aquello que vale es las vistas. Quiero decirles que es una de las primeras cabañas que van a encontrar al entrar al fraccionamiento. No está tan adentro ni nada y de todas maneras, ahorita les voy a dar un pequeño recorrido por él para que ustedes vean el tipo de fraccionamiento que es, ya que es un fraccionamiento estoy aquí con Daniela un poco penosilla. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, muy bonito el lugar. Claro. Ahorita es de los pocos que tienen aquí, ¿verdad? Sí, de hecho es uno de los últimos que tenemos, nada más tenemos esta cabaña que está construida más otros dos lotes. Los otros dos lotes sin construir ya ellos construyen. Pero la verdad es que esta es una casa de oportunidad donde pueden hacer una inversión increíble y pueden aprovechar el precio que ahorita estamos marcando. Es una propiedad, ¿verdad? Sí, es una propiedad. Propiedad con escrituras y todo. Sí, todo en orden, escrituras, libre de grabamento, lista para escritura. Ah, sí, claro. ¿Y cuál es el precio? ¿Qué es lo que todos están esperando escuchar por ahorita? Por ahorita el precio la verdad es que es increíble, no lo van a creer, es de 2 millones por ciento. Ah, ¿Ese es el precio ya final? Es el precio ya final. ¿A final, ok? Sí, baratísima. La verdad es que es una oportunidad equipada, con camas, cocina, televisión, la super vista que tiene increíble. Además, el lugar es privado, seguro, seguridad al cien por ciento. Ay, no, pues, amigos, Daniela, qué bárbaro, qué bueno que nos topamos con este para que puedan verla porque ha estado viviendo muchísima gente, amigos, la verdad, hasta nosotros nos quedamos así. Pregunta uno el precio, ¿verdad? Si uno dice, ¿pa qué? ¿pa qué? Si no me alcanza. Pero en cuanto vimos el precio dijimos, oye, que ya no van a gastar en muebles, ya no van a gastar en nada, amigos, ustedes ya pudieron verla, se las entregan en perfectas condiciones. En perfectas condiciones, lista para que empiecen a rentar, a recuperar la inversión, la podemos poner a renta con Airbnb, renta fines de semana, entre semana, temporada alta, temporada baja, vamos ahí a jugar con los precios para que ustedes puedan recuperar la inversión de inmediato. Un negocio totalmente. Súper negocio. Muy bonita lista para avistarse, amigos, así es que vénganse para acá para que la puedan ver, ¿verdad? Por favor. ¿Tienen la dirección más o menos de aquí o no? Bueno, la vamos a estar en la otra. Estamos exactamente dentro del Hotel Aventura. El Hotel Aventura. Que está antes del Mundo Aventura. Un poquito más adelante, a menos de Mazamitla, de Alguero Mazamitla, o sea, en unos 20 minutitos. Está a punto, 17 minutos. Desde el centro de Mazamitla hasta acá. 17 minutos. En la plena zona de las cabañas. Muchas gracias, Dani. Que te vengan. Sí, córrenle. Háblenos. La verdad es que con todo gusto les atendemos. Les venimos a mostrar la cabaña y les damos toda la información que necesiten. Muchas gracias, Dani. Gracias. Vamos a seguir viendo el fraccionamiento para que lo conozcan. Aquí les muestro un poquito de algunas de las cabañas que se encuentran dentro del fraccionamiento, ya que no todas son iguales, amigos, para que se den una pequeña idea de cómo es el fraccionamiento tranquilo, donde hay muchas cabañas. Pueden ir a caminar en caballos porque hay actividades dentro de aquí, dentro de este que se cataloga como hotel, pero es un fraccionamiento. Hay actividades que pueden hacer aquí dentro. Hay tirolesas, hay como un tipo parque que ya les voy a estar mostrando también en otro video, pero hay renta de caballos, hay un laguito, hay varias actividades que se pueden hacer dentro del fraccionamiento. Ya hay bastantes personas que van y como les digo, si no, también pueden ustedes rentar, pueden ustedes rentar, poner a renta estas cabañas y bueno, pues muy cerca de aquí de lo que viene siendo Mazamitla. No se pierdan el próximo video. Chao.